Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema aceptación y autocompasión. También se puede llamar a la autocompasión compasión interna porque en un estricto sentido cuando hablamos en Psicología Budista de auto, de el yo, parecería contradictorio decirle compasión y el yo porque muy a menudo pensamos que una persona ensimismada, engreída, no únicamente no es compasiva hacia sí misma, sino en particular no sería compasiva hacia los demás. Sin embargo, es bastante recurrente el hecho que las personas podamos ser sumamente compasivas hacia los demás. Seamos muy buenos padres, muy buenos hijos, muy buenos colegas, incluso pareja. Y sin embargo, podemos descubrir un sentido de abandono sumamente profundo en nosotros que significa que en realidad no nos aceptamos de manera tan profunda. Cuando queremos agradar a través de hacer tanto por los demás, estamos buscando el que los demás nos aprecien por lo que hacemos y no por lo que somos. Porque de alguna manera la sensación de ser nosotros es algo vergonzoso, pudiéramos sentir, pudiéramos pensar que lo que somos no es valioso o bien es digno de esconderse. Y es posiblemente una de las razones por las cuales las personas en el mundo nos encontramos agotados. Como dice el filósofo Jung Chul Han, esta sociedad de agotamiento porque estamos siendo, como él argumenta, nuestro propio capataz, nuestro propio dictador, el cual constantemente nos exige y nos dice trabaja más, gana más plata, tienes que ser más atractiva, tienes que ser más famoso, tienes que alcanzar estas canonjías sociales, estos reconocimientos y beneficios sociales porque de otra manera tú no vales. En otras palabras, existo siempre y cuando mi actividad sea reconocida. Existo siempre y cuando mis posesiones sean notables, sean suficientes. Y ahí está este humano, este sapiens es desconectado de sí mismo, tratando de siempre hacer porque hay este eje fundamental de la no aceptación. Y es aquí donde también se vuelve importante darnos cuenta que muchas de las crisis que tenemos los humanos es cuando en esta obsesión, en esta búsqueda constante de ser apreciados, ser reconocidos, ser recompensados con bienes materiales, aplausos y todo tipo de elogios, digámoslo así. Cuando de pronto en el trabajo no recibimos esta promoción, sino posiblemente una de emoción. Cuando de pronto ya no somos tan poderosos, digámoslo en la institución que elaboramos o a nivel familiar, entonces comenzamos con esta crisis, un fenómeno recurrente, es aquel llamado el síndrome del síndrome del nido vacío. En donde de pronto estamos sumamente enfocados en ser padres. Soy mamá, soy papá y de pronto, si lo reflexionamos o no, los hijos crecen y de pronto dicen, me voy a vivir con mi pareja, o de pronto me voy a independizar, o bien voy a ir a estudiar a otro lado. Entonces entra este síndrome. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos perfectamente cómodos con sólo el hacer. Nos aceptamos siempre y cuando seamos útiles. Pero ¿qué hay en este nivel inconsciente, en este nivel más interno, cuando la aceptación no tiene que ver en cuán exitosas, exitosos seamos, sino que tiene que ver con apreciar tu estar vivo, el apreciar tu genuina naturaleza, el que puedas estar consciente de lo que miras, lo que escuchas, lo que percibes a través del olfato, del gusto y del tacto? ¿Qué hay aquello que solamente se trate de estar en y con nosotros? Y es ahí donde confluye la compasión con el mindfulness. Es allí donde confluye esta noción de ser compasivos hacia nosotros, el tolerarnos, el aceptar este presente e incluso aceptar el pasado. Con este mantenernos en presencia. ¿Y por qué traigo aquí a la ecuación el mindfulness? Es un anglicismo que significa la práctica de la conciencia plena, la práctica de la presencia plena. Porque cuando no tenemos esta compasión interna, cuando no nos aceptamos, entonces nos evadimos. En otras palabras, generamos este trastorno de déficit del instante presente. Y este trastorno de déficit del instante presente es que nos encontramos todo el tiempo buscando satisfacciones efímeras. Un ejemplo en cuestión. Puede ser esta adicción a mirar cientos, literalmente, cientos de veces en una sola hora, en 60 minutos, la pantalla del teléfono móvil, por si acaso el presidente norteamericano o la secretaria de Estado nos está contactando. O por si acaso, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión sobre, qué sé yo, un acuerdo económico entre los países del sudeste de Asia. Pero bueno, por lo general, la mayoría de nosotros no participamos en esos congresos, en esos foros. No nos consultan si van a hacer un tratado económico, social, político, como quiera que fuere. Y sin embargo, estamos esperando que llegue un nuevo mensaje, aquello que se llama el feed en inglés. Feed como alimentación de información, ¿verdad? En tu pantalla. A fulana de tal le ha gustado tu ridícula foto, photoshopeada. Bueno, entonces llega y tú, qué bien, ¿quién es? Uy, qué interesada está esa persona en mí. Ya van tantas personas que están mirándome. Es que parece paradójico, ¿verdad? Todas las personas en las redes sociales interesadas en mí. Y yo tengo que alimentarlas con, que en realidad sería matarlas de hambre, con una información completamente superficial respecto a mi ridícula y vacía existencia. Bueno, son reflexiones de la mañana. Por favor, no tomarlo personal porque por ahí estamos todos. Y de pronto el teléfono nos dice, felicidades, usted ha llegado a nueve horas por día mirando esta pantalla. Qué bien, esa es la manera de estar conectada al mundo. Así que ya vaya a restaurantes, ya no preste atención de su amigo o amiga que le están hablando. Usted manténgase mirando este entretenido teléfono. Y mire, usted ve a sus familiares una vez por semana, una vez por mes, como quiera que fuere. Pero no se preocupe, mire el teléfono, qué entretenido. Y además ahora el trending topic o el tópico de moda que está con el símbolo de gato, el hashtag. Ahora están ridiculizando a un actor, a una actriz, a un político. Y ahora ya se puso de moda porque una persona en un parque de su ciudad le gritó a otra. Entonces ya hicieron memes y todo es muy entretenido, excepto nuestra miserable vida. Dicho todo esto. ¿Por qué entonces sería valioso el que podamos generar una aceptación libre del hacer? Libre del tener que demostrar que somos valiosas, demostrar que somos exitosos. De, en realidad, tomar la foto a tus espaguetis y dices, es que a mí me gusta comer bien y soy tan generoso que les comparto esta foto. ¿Verdad, Isabel? Con tu foto de interesante allí, poniendo los codos en la mesa. Dicho todo esto, vamos a proponer cuatro puntos en términos de la aceptación y la autocompasión, también llamada compasión interna. A manera de proponer una solución, de proponer una herramienta. Y cuando digo solución, realmente quiero dar a entender una reflexión, una puerta de salida a esta problemática sin querer o pretender que se van a resolver todos nuestros problemas con las herramientas que se proponen en Centro Himalaya. Ya sea aquí en los lives, los podcasts que tenemos, pueden buscar en Spotify, en Google, en Apple, en iHeart Radio. Tenemos meditaciones, tenemos estas entregas de igual manera en YouTube. Y siempre les vamos a agradecer que lo recomienden, que se suscriban, que le puedan poner like. Ya que estos algoritmos que controlan nuestras vacías vidas de las redes sociales, siempre recomiendan cuando hay movimiento. Y no porque necesariamente esto tenga que ser más o menos como la hora nacional en México. No obstante, se proponen estas herramientas, no son verdades, no son soluciones permanentes. Son estos espacios de reflexión, estas herramientas que sin pretender la verdad absoluta pueden generar esta reflexión interna. Pueden generar una mirada distinta hacia nuestra vida, hacia nuestros vínculos, hacia los demás. De igual manera, en la página centrohimalaya.com pueden entrar, de hecho, tenemos la próxima semana un retiro en línea, completamente virtual, de mindfulness. Se llama mindfulness, la práctica de la presencia o conciencia plena, profundo. Mindfulness profundo es un retiro de más de 16 horas, donde puedes trabajar con técnicas, métodos de respiración, reflexión sobre cómo funciona nuestra mente y cómo podemos experimentar desde otros ángulos. Toda esta riqueza emocional, riqueza cognitiva que nos, afortunadamente, nos comprende como humanos. Así que, volviendo a estos cuatro puntos, para generar esta discusión, idealmente vamos a hacer un ejercicio meditativo al final. Así que el primer punto es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer nuestro dolor, reconocer nuestra insatisfacción. No necesariamente aquí para hacer un postulado hacia la melancolía, ni mucho menos. Como más bien acá la propuesta es reconocer que hemos tenido o estamos pasando por dificultades. En ocasiones es como cuando éramos pequeños o vemos a pequeños correr en el parque. De pronto se caen y se lastiman. Tienen pues algunas heridas en los codos, en los brazos, como fuere. Y se levantan y por temor al ridículo dicen, no, no me ha dolido. Y esto es de manera similar lo que hacemos en la vida. De pronto nuestras relaciones o vínculos fundamentales no funcionan. O de pronto un familiar querido está con dificultades de diferente naturaleza, físicas, económicas. Y nosotros no lo aceptamos. De pronto estamos en problemas laborales o en alguna dificultad existencial de cualquier índole. Y no lo aceptamos. De pronto simplemente nos volvemos más obsesivos con algún hábito. Ya sea un consumo de sustancias o empezamos a comer de más, a dormir de menos, a pelear con otros, a tensarnos y a gritarle a nuestros vínculos más cercanos. Y esa es justamente una de las formas de no aceptarlo. Aquí la propuesta y en este ejercicio meditativo, digámoslo así, que haremos más adelante, es aceptar y es comenzar a sentir este dolor que ya sea tenemos o que hayamos tenido en el pasado. Y aceptamos que este dolor es algo que tenemos que mirar, algo que tenemos que reconocer que está allí en nosotros. Y ya que lo observamos sin juzgar, solamente lo evocamos. Entonces de este reconocimiento aceptamos. Y en la aceptación aquí se abre el hecho que existe el sufrimiento en nosotros, existe esta dificultad en nosotros, que no estamos en control también, lo evidencia. O bien que este ser querido está sufriendo, o que esta situación laboral no está en nuestras manos. Y de este reconocer, punto número uno, al entrar al aceptar, vamos a aceptar nuestro sufrimiento y vamos también a, tercer punto, conectar. Conectar nuestro sufrimiento con el sufrimiento de todos los seres humanos, de todos los seres sensibles, argumentaría la psicología budista, animales, y todos los seres vivos que consideremos. Que puedan estar en dificultades, esto es, podemos, si tenemos un poco de criterio y un poco de edad, experiencia y honestidad, podemos darnos cuenta cuánto los humanos sufrimos. Si es por hambre, si es por enfermedad, si es por falta de sentido de vida, si es por conflictos sumamente intensos con otras personas, ya sean desconocidos, adversarios, o bien puede ser dentro incluso de las propias relaciones interpersonales, vínculos cercanos, entre comillas amorosos, verdad, que de pronto se le podría cambiar unas cuantas letras a vínculos amorosos, a vínculos dolosos. Bueno, a veces también el sentido del humor ayuda. De este conectar, podemos sentir que otros también se encuentran en dificultades, que también se encuentran en crisis. Y si solamente traemos esto a los humanos, ya tenemos bastante material para la compasión. Pero también si llevamos esto a los animales, por ejemplo, el sufrimiento animal dentro y fuera del contexto humano, que como sabemos, y como dice el historiador Harari, los humanos hemos sido muy complicados en la coexistencia, nos cuesta mucho trabajo convivir, coexistir, compartir, de tal manera que hemos extinto otras especies humanas, no voy a entrar ahora en detalles, y estoy hablando a, hace decenas de miles de años, los homus denisovans, homo floricensis neandertales, según algunas teorías e investigaciones. Así que este sapiens, no conforme con haber extinto a otras especies humanas, ya también animales, especies constantemente, hemos cerciorado, nos hemos cerciorado de que dejan de existir. Y luego vemos, de manera muy aguda, desde finales del siglo XIX, ya la tecnología humana comenzó a especializarse en erradicar a otros humanos de manera más masiva, desde la Guerra Franco-Prusiana, la Primera Guerra Mundial, que utilizó armas químicas y biológicas de manera tan cruel, que hubo ya eventualmente al final de la Primera Guerra protocolos para no usarse, y no conformes entramos en la Segunda Gran Guerra, y de allí todas estas guerras crueles, en donde ciertamente el humano básicamente no tiene una tolerancia por sí mismo, y por tanto se vuelve profundamente intolerante con el otro. Sin entrar en una complejidad de la Psicología Budista, que de hecho les invito a estudiar estos diplomados, acaban de iniciar, pueden tomar por 10 meses esta formación de Psicología Budista, para entender de manera más detallada, más profunda, más reflexionada, con más tiempo, cómo es que funciona la psique, la cognición humana en este contexto. Pero cerrando la idea, es este no tolerarnos, es este no sentirnos, es este no conectarnos a los matices de la existencia, que justamente nos desconectamos, generamos una compensación inconsciente, y luego la proyectamos hacia afuera, esto es, me siento tan fatal conmigo, me siento tan enojado por mi incapacidad de lograr esto o aquello, así que de pronto inconscientemente proyecto agresión al otro, y la excusa no importa, si es un adversario político o adversario de un club deportivo, de fútbol, si tiene un jersey y una camiseta distinta de color, entonces voy y le voy a golpear o le voy a ridiculizar o incluso le voy a insultar verbalmente, como quiera que fuere, vemos como desde esta perspectiva la desconexión y la no tolerancia hacia nosotros se vuelve muy notable, así que ya tocamos tres puntos, número uno, reconocer nuestro sufrimiento, número dos, aceptarlo, el aceptar y cuando aceptamos este sufrimiento, nos damos cuenta que estamos vivos, vamos a hacer un ejercicio meditativo al respecto más adelante, tres, conectar, tanto conectarnos con ese dolor sin tratar de hacer algo, y por otro lado también darnos cuenta como incontables seres sensibles, y si lo queremos acotar, seres humanos, nos encontramos también en este tipo de conflictos, de predicamentos existenciales, incluso más intensos, y finalmente el cuarto punto es dialogar, dialogar con este dolor, y hay diferentes técnicas, una de ellas es esta meditación que di recién en la televisión, en este programa de mañana de revista llamado Sale el Sol, lo pueden también ver en redes sociales, e hicimos allí una meditación corta, porque el tiempo de televisión es sumamente celoso, es sumamente acotado, pero como quiera que fuere, esta meditación se enfocaba en mirar tu rostro en el corazón, y allí generando, imaginando, visualizando, y si no puedes visualizar, tan solo haciendo consciente que tu rostro, tu cara se encuentra en tu corazón, puedes generar, primero que nada, estos puntos, desde donde aceptas este dolor, desde donde aceptas, que no estamos en control, y eso está bien, que no somos perfectos, o que maravilla que no lo seamos, que en bastantes pocos, vamos, aquí hay una contradicción, que en pocos años, disculpen, posiblemente vamos a estar muertos, posiblemente vamos a encontrarnos ya sepultados, donde, como se dice en la tradición tibetana, en unos años, en 100 años, tú mismo, y a toda persona que conozcas hoy en día, ya no estará en la faz de la tierra, así que, ¿por qué darnos esa importancia tan personal, tan real, de que somos la peor persona, de que somos un rotundo y eterno fracaso, y que, peor aún, nos detestemos, nos rechacemos todo el tiempo, como mencioné en ese programa, nos hablamos horrible, se nos extravían las llaves cinco minutos, eres una bruta, eres un retrasado mental, ¿cómo se te pierden esas llaves? ¿cómo se te pierde ese teléfono móvil? ¿por qué vas tarde siempre? Eres un tal por cual, mira lo mal que te ves, eres impresentable físicamente, yo no sé cómo sales a la calle, imagínense, por un momento, que tuvieran a una amiga o amigo, con el que vivieran o convivieran, y ustedes mismos les hablaran así, a estas amistades, a estos vínculos, bueno, en dos días, ya tendría esa persona las maletas en la puerta, y diría, muchas gracias, a ver quién te aguanta, el problema, es que, tú te hablas de esa manera, tú te tratas de esa manera, desafortunadamente hay personas, incluso desde jovencitas, jovencitos, niñas, niños, que se agreden físicamente, y esa es una, forma de sintomatizar la angustia que tenemos los humanos como sociedad, en desconectarnos y pensar, es que tú no eres tan agradable, y mira, no te incluyeron, no te etiquetaron, taggearon en esa fotografía, es que eres fea, es que no eres popular, es que seguramente es por el lugar donde vives, no es un barrio, este, de escala social elevada, entonces comenzamos con ese juicio de valor, con esa vergüenza, en lugar de sentirnos vivos, de sentirnos suficiente, así que bueno, en esta reflexión, en estos cuatro puntos, y en donde, tal como he mencionado, vamos a hacer una práctica meditativa, se vuelve fundamental, el que reconozcamos, ese dolor, que es parte de nuestra existencia, dos, lo aceptemos, tres, conectemos, no únicamente con ese dolor, ya que los dos puntos anteriores, ya, nos permitieron, contactarlo, pero conectar con el dolor, de la existencia de todos los seres, darse cuenta, y reflexionémoslo, como hay tantas dificultades, de hecho se dice, que, muchas personas, por no hablar categóricamente, todas las personas, que estudian psicología, que quieren ser terapeutas, que buscan alguna forma de sanación, es porque, están tratando de entender, de entender, su conflicto interno, su lucha interior, interior, y que de pronto, ya escuchando, en un espacio terapéutico, lo que, lo que viven las personas, lo que sufren las personas, el tipo de vínculos, que establecemos los humanos, de pronto dice, él o la terapeuta, estoy excelente, yo pensaba, que era, un, una especie, de persona, con conflictos únicos, soy impresentable, y de pronto, vemos, que las dificultades, que tenemos, palidecen, en comparación, con, este, océano, como dice, la tradición, budista, a nivel de metáfora, este océano, de existencias, en, una lucha, en un conflicto, con base, en el sufrimiento, y es por esta razón, que, se vuelve importante, conectar, y finalmente, dialogar, dialogar, con ese sufrimiento, propio, dialogar, con ese sufrimiento, de otros, y es allí, donde podemos, entrar, en varios ejercicios, de meditación, de hecho, pronto, vamos, a, dar este taller, un taller, que se llama, justamente, Mindfulness, y compasión interior, que, es un programa, donde vamos, a, contactar, con las diferentes, facetas, las diferentes, formas, de, gestionar, este, sufrimiento, por medio, de una compasión, interna, o autocompasión, en conjunción, con, el Mindfulness, la diferencia, entre un taller, y un diplomado, es que un diplomado, da tiempo, de reflexionar, de leer, de hacer ejercicios, de hacer retiros, y un taller, tan solo, dura, 16 horas, comparado, con, los diplomados, que tienen, más de 120 horas, cuando, tomamos en cuenta, los retiros, y tomamos en cuenta, las clases, bueno, depende, si uno, quiere una, formación, o, básicamente, un conjunto, de, herramientas, así que bien, vamos, por tanto, a, entrar, en, estos, ejercicios, estos puntos, ya mencionados, pero, en un contexto, meditativo, y esto, si se vuelve, relevante, se vuelve, útil, porque, la meditación, no es tanto, desconectarnos, no es tanto, entre comillas, la mente en blanco, como, más bien, es, dialogar, con nosotros, y aunque parezcan, muchas palabras, en la meditación, guiada, a través, del vehículo, de las palabras, podemos contactar, con aspectos, emocionales, incluso, inconscientes, donde, podamos, notar, donde, podamos, generar, ese espacio, de, liberación, de estas, experiencias, emocionales, liberación, de estas, cargas, inconscientes, este, lenguaje, simbólico, emocional, que, a veces, nos causa, dolor, nos causa, vergüenza, nos causa, piedras en el riñón, nos causa, esclerosis, nos causa, arritmia, cardíaca, nos causa, hipertensión, nos causa, diferentes tipos, de resistencia, a la insulina, nos causa, como ya está, ampliamente, estudiado, y demostrado, que, la sintomatología, del, ser humano, no responde, meramente, a esta, aproximación, mecanicista, de que, todos son genes, y factores hereditarios, como más bien, son, elementos, epigenéticos, esto es, sobre la genética, que, se activan, o desactivan, posibilidades genéticas, con base, en el entorno, en el que, coloquemos, las células, y experimentos, hechos, en células madre, llamadas, stem cells, nos muestran, como una célula, en un plato de Petri, en un plato, donde, se pueden observar, las células madre, como, una sola célula, cancerígena, claramente, va a, a través de las réplicas, va a contaminar, va a, generar, el contexto, del entorno, en el que esté, lo mismo, que una célula, de hueso, un osteoplasto, si se le acerca, a células madre, estas, se van a convertir, en osteoplastos, en otras palabras, obras, si generamos nosotros, emocionalmente, y simbólica, y, en los diferentes, lenguajes, conscientes, inconscientes, soy una basura, no sirve esto, el mundo no, es adecuado, tengo una vergüenza, profunda de mí, no importa, si yo tengo, este cargo público, esta, responsabilidad, o tengo todos, estos recursos, o como fuere, o soy sumamente, atractivo, atractiva, pero, si en esta, tormenta emocional, tú estás alimentando, tus células, diciendo, no sirves, eres lo peor, como quisiera ser mi vida, pero no puedo, porque tengo que fingir, y tengo que conformar, a las expectativas de otros, y si no, ya, mi madre se sentirá, avergonzada de mí, o mis hijos, me van a juzgar, entonces, yo tengo que pretender, la familia feliz, y estar sonriendo, o, como fuere, entonces, allí, hay una contradicción, de 50 millones, de millones de células, 50 a la doceva potencia, que es, el número, en promedio, de células, que tenemos los humanos, vamos a estar, en un ambiente tóxico, vamos a estar, rechazándonos, quién soy yo, qué horrible, mi cuerpo, mira, ya me salió una arruga, qué terrible, es que me encantaría, esa cadera, es que, no es posible, que yo sea, un cerdo, una cerda, y me mantenga comiendo, tanto, soy impresentable, y porque saqué la nariz, de mi mamá, de mi papá, pero, que no podemos elegir, nuestras, facciones, y todo eso, que hasta parece, un poco, irónico, verdad, para las células, no es irónico, estamos recibiendo, ese bombardeo, constante, estamos, a veces, cargando la melancolía, de papá o mamá, o sus contradicciones, o sus conflictos, y no es de que, seamos responsables, de sus conflictos, pero podemos, simplemente, respetarlos, y decirles, esas son, sus luchas, yo tengo las propias, voy a tratar, de hacer sentido, a través de la, compasión, y la aceptación, sin más, vamos, entonces, a hacer, este ejercicio, meditativo, vamos a hacer, esta práctica, la cual, básicamente, lo que propone, es que, por alrededor, 10 a 15 minutos, mantengamos, una sola postura, física, ya sea, recostados, ya sea, sentados, en una silla, sentados, en un cojín, de meditación, podamos, comenzar, a seguir, la meditación, guiada, y sin, necesariamente, evocar, emociones, o experiencias, de forma artificial, también, si de pronto, en la meditación, la experiencia, es muy abrumadora, podemos, simplemente, salir de, el ejercicio, respirar, profundamente, porque, pues, ciertamente, como decimos, nunca sabemos, las luchas internas, o las luchas de vida, que tiene cada persona, por lo tanto, juzgarles, es, en cierta medida, injusto, porque no todos, estamos, mirando la realidad, desde los mismos, lentes, por tanto, la compasión, hacia sí mismo, o la compasión interna, que tengamos, hacia nosotros, naturalmente, eventualmente, se vuelve, una compasión, hacia, los demás, sin más, vamos, a, sentarnos, cómodamente, idealmente, con la espalda recta, y, vamos a, hacernos, conscientes, de la respiración, y, ya que estamos, conscientes, de respirar, y de este momento, vamos, el primer punto, de este ejercicio, que es reconocer, reconocemos, que esta vida, es, compleja, que tenemos, dificultades, ya sea emocionales, físicas, relacionales, dificultades, materiales, anhelos no cumplidos, formas, de ser tratados, injustamente, en el pasado, situaciones, injustas, en las que hemos, participado, y, reconocemos, aunque sintamos, incomodidad, o incluso, alguna, sensación física, al respecto, el segundo punto, es aceptar, aceptamos amorosamente, de manera compasiva, con bondad, que tenemos, esta dificultad, aceptamos, que nos duele, y esta aceptación, es como cuando, un ser querido, nos dice, me siento mal, y vemos que, tiene algún, síntoma, de alguna enfermedad, y vamos, a aceptar, esta situación, en nosotros, sin rechazarla, y, ya que aceptamos, que la vida, es compleja, que tenemos dificultades, de diferente índole, que no estamos, necesariamente, tan, capacitados, para resolverlos, aceptamos, que está ahí, ese problema, el tercer punto, es conectar, conectamos, compasivamente, con esa dificultad, esa serie, de conflictos, y reflexionamos, por un momento, en que, todos los seres, sensibles, miles, de millones, de humanos, se encuentran, en dificultades, en frustraciones, en enfermedades, no tratables, conflictos, de vínculo, vergüenza, adicciones, sometimiento, conflictos, conflictos físicos, incluso guerras, carencias, de toda índole, así que, nos sentimos conectados, en esta lucha interna, en este dolor, que, es parte, de nuestra vida, a las luchas internas, de todos, los seres, a su dolor físico, y emocional, a su dolor relacional, y existencial, y ahora, después de conectar, con ese, dolor propio, y ajeno, que, en realidad, el dolor, de todo lo vivo, es parte, de nosotros, y nuestro dolor, también es parte, de, los otros, ya que, estamos conectados, a ese campo, llamado, vida, con conciencia, así que, en este último punto, dialogamos, y ese diálogo, es, a través, de la compasión interna, así que, miramos, con el ojo de la mente, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras células, apóricos, y, las células, las células, las células, las células, las células, las células, aparece, en el área, del corazón, nuestro rostro, nuestra cara, ya sea de, estos tiempos, o de hace años, y este rostro, nuestro, como quiera, que lo imaginemos, o lo sintamos, está allí, tiene una expresión, como si fuera, de una fotografía, no particularmente, triste, con los ojos abiertos, y nos dirigimos, hacia ese rostro, de nosotros, diciéndole, reconozco, tu dolor, reconozco, la vida, es compleja, reconozco, que, muchas cosas, no suceden, sin razón, solo suceden, como accidentes, como abusos, y que tenemos, que hacernos cargo, de esto, así que, te diriges, de manera compasiva, hacia, ese rostro tuyo, en el corazón, le volvemos, a, hablar, diciendo, acepto, que esto, ha sido parte, de nuestra existencia, acepto, que esto, es lo que significa, vivir, acepto, que esto, también, es lo que conlleva, sentirse vivos, me conecto a ti, te diriges al rostro, me conecto a, tu experiencia con, compasión, te sonrío, te contengo, te acompaño, estoy, amorosa, y compasivamente, contigo, le dices a tu rostro, en el corazón, le dices, este dolor, desafortunadamente, no es únicamente tuyo, sino de, todo lo vivo, la vida consciente, conlleva, incertidumbre, conlleva, que las cosas, no suceden, como esperamos, que suframos, dolores físicos, y emocionales, y de toda índole, pero estoy aquí, para, acompañarte, abrazarte, saber, que únicamente, no nos conecta, el dolor, a todos los seres, sino también, la bondad, la compasión, la aceptación, la generosidad, la generosidad, la generosidad, así que, en esta conexión, hacia nuestro rostro, y al rostro de, todos los seres sensibles, les miramos, amorosamente, les miramos, cercanamente, como si les abrazáramos, como si les conociéramos, como si les conociéramos, les decimos, a nuestro rostro, y al de todos los seres, estamos conectados, no únicamente, en el dolor, sino también, en la bondad, en el amor compasivo, en el amor consciente, la vida, que es significativa, cuando estamos, conectados, para ir cerrando, este ejercicio, vamos a repetir, siete veces, el mantra, OM MANI PADME HUNG HRI, este mantra, sana, llena de, compasión, nuestra existencia, nuestro cuerpo, y el de todos los seres, sensibles, podemos imaginar, que de este rostro, en nuestro corazón, sale una luz multicolor, que toca, los rostros, de los corazones, de todos, los seres sensibles, o mani padme hundri, 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 permanecemos, en esta, sensación, de irradiar, amor bondadoso, y compasión, hacia todos los seres, sensibles, por un momento sentimos esta profunda conexión a la vida y a su significado en nosotros y en todos los seres sensibles. Amén. Muy bien, muchas gracias. Es un verdadero placer, gusto y honor compartir estos espacios de reflexión. Si quieren profundizar más, entren a centrohimalaya.com. Allí es una página llena de herramientas que idealmente pueden integrar a su vida. Gracias. Nos vemos entonces en la próxima entrega. Hasta pronto. Gracias.